Nos vamos al ámbito de la política y es que hoy se tomaba posesión en la Diputación de Burgos. Allí se encuentra nuestra compañera Beatriz Sanz. ¿Beatriz? Pues sí, David, a las 12 y 5 comenzaba la toma de posesión aquí en el Salón de Plenos de la Diputación de Burgos. Una toma de posesión en la que primero se ha conformado la mesa de edad y a continuación la primera de jurar su cargo, jurar o prometer su cargo, era la socialista Mara Alcalde por parte de la Ribera. Una jornada que coincide con las fiestas patronales de Burgos en las que una vez más se elige a César Rico como presidente de la Diputación. Una jornada festiva que comenzaba con la abstención de David Jurado para formar parte de la mesa de edad. En su lugar ocupaba el puesto Alexander Jiménez, que también estaba con Antonio Miguel Arauzo. Tras ser los primeros en jurar el cargo, le daban paso a los distintos diputados provinciales que prometían o juraban el cargo. De esta manera, la representación de la Ribera se materializaba con la presencia de Mara Alcalde Carmen Miravalles por parte del Partido Socialista y Ángel Guerra por parte del Partido Popular. Finalmente, César Rico ha conseguido renovar un mandato más el cargo con el apoyo de Ciudadanos frente a David Jurado en una votación nominal, consiguiendo 14 votos, mayoría absoluta legal. A partir de ahora queda mucho trabajo por hacer y es que hay que tener en cuenta que la Diputación de Burgos dirige sus ayudas a los municipios de menos de 20.000 habitantes en un clima de despoblación y necesidades en infraestructura y servicios públicos.